Una iniciativa que nació de todo el equipo de la Secretaría, donde estamos ayudando a disminuir la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. El día de hoy hicimos una disminución, tenemos 88 vehículos en el CANE y la reducción del día de hoy es de 178 toneladas de dióxido de carbono. Y pues hoy queríamos probar cuántas personas tenemos bicicleta aquí en el CANE, mucha gente se motivó, quiere también vincularse a la campaña. Agradecer a todas las autoridades que nos acompañaron a tránsito en el recorrido, que nos ayudó también mucho. Y pues esto queremos es replicarlo a todas las otras secretarías y por qué no llegar a un día sin carro. Excelente, excelente, una iniciativa muy buena, interesante, hay que ejercitarnos, gracias a Dios porque el clima sube excelente. Me parece excelente ya que contribuimos al cuidado del medio ambiente y hacemos de paso ejercicio para nuestra salud. Es una buena motivación porque nos enseña a hacer medio ambiente en la ciudad, siempre estamos preocupados en venir en nuestros vehículos haciendo combustión en la ciudad, pero es un día bueno para sacar las ciclas y hacer ejercicio también, eso es bueno. Fue muy bien porque hacía más de 30 años que yo no montaba bicicleta y fue una experiencia muy buena y agradecerle acá al medio ambiente que nos sacó a desoxidarnos porque ya estábamos oxidados. Muy bueno, ojalá se siga repitiendo esto al menos un viernes al mes, me pareció muy bueno. Si es posible, un día en mi ciudad.